Implicados, empresa líder en el sector de la publicidad y Aceites Quinta San José patrocinan La Cocina de los Sentidos. Bienvenidos un día más a La Cocina de los Sentidos, hoy con un invitado de lujo. Él es un gran deportista, le gustan los hábitos saludables de vida y además es jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Linares, Jesús Cobo. ¿Qué tal Jesús? Muy bien, Paloma. Bien, ¿no? Bien, bien, sí. ¿Estás dispuesto hoy a cocinar con Juan Pablo? A que me interrogues y a cocinar con Juan Pablo. Pues vamos a conocer un poquito más a Jesús, aunque todos ustedes, bueno, pues ya lo han visto en prensa muy a menudo, saben de la labor que desarrolla, de la importante labor que desarrolla aquí en Linares. ¿Desde cuándo Jesús, desde cuándo trabaja aquí en la Comisaría de Linares? Pues para ser exactos, el día 17 de enero de 2011, tomé posesión aquí en Linares, hace ya más de seis años. Más de seis años. ¿Qué ha sido lo más difícil en este tiempo? Pues en general difícil es todo para mantener unas condiciones de trabajo con una eficacia alta, pues hay que estar todo el día luchando con las vicisitudes, pero quizás lo más complicado y que no me ha llegado de satisfacción, pues es la desaparición de Juan Carrillo. Que eso, yo le he invertido muchas, muchas horas, mucha documentación, y ahí tenemos hipótesis de trabajo. De hecho, ya se ha abierto la apertura para juiciar, ya hay fecha para juiciar, en noviembre del próximo de este año. Pues esa es quizás la investigación o la actuación policial la que me he visto metido a mucha presión, mucho trabajo, y que obviamente como no apareció ni el cuerpo ni la persona, pues está abierta. Cualquier pista que surja se sigue investigando. O sea que eso está continuamente ahora mismo en investigación. Claro, se hizo pues una difusión a nivel internacional de su desaparición, con todos sus datos, ADN y demás, y ya insisto que toda pista que llega a nuestras manos se investiga. ¿No ha habido ninguna pista así que os haga, bueno, pues pensar que hay que tirar por aquí, por allí? Todas las que llegan, a priori no se descarta nada, se trabaja, se trabaja, y tenemos varias hipótesis que ya se han comentado en la propia instrucción, y se han trabajado, pero mientras no aparezca ni el cuerpo ni la persona, pues tenemos que trabajar con cualquier información que nos llega. Y hay veces que se puede pensar, pues una hipótesis, que habría que desecharla, no a priori no se puede desechar nada, porque las informaciones hay que trabajarla, y máximo cuando existen esas distintas posibilidades. Eso quizás sea lo de peor sabor de boca, ¿no? Pero también ha habido casos importantes que se han solucionado en Linares, y que de alguna manera son una satisfacción personal, ¿no? Porque el trabajo que se está llevando a cabo, desde que ocupaste la jefatura de la comisaría de policía, con el tema de la coordinación de los cuerpos de seguridad aquí en Linares, ¿hay más seguridad en la zona? ¿Hay siempre agentes cercanos a todas las zonas de la ciudad? Lo que sí está claro es que yo desde el principio lo vi, vi que faltaba coordinación, y yo hay una expresión que utilizo muchísimo, que es la optimización de los recursos. También me gusta sacar el máximo provecho, y lo que no podemos decir a los ciudadanos es que somos pocos, oiga, somos la Policía Nacional y la Policía Local, que sumado, el ciudadano no sabe qué administración me está pagando, en resumidas cuentas nos pagan los ciudadanos a través de sus impuestos. Entonces lo que hay que hacer es coordinarnos nosotros y sacarle el máximo provecho a todas esas personas que están trabajando para Linares. ¿Cómo? Pues hicimos esa sectorización y hemos garantizado que en cada uno de esos sectores al menos una patrulla esté próxima. Si ocurre una inflación penal, hay un llamamiento de petición de auxilio, pues en corto espacio de tiempo nos podemos aproximar. Gracias a eso, a que sea Policía Local o nosotros, estaremos muy próximos para prestar ese servicio que nos demanda la sociedad. De hecho, la tasa de criminalidad ha bajado también. Pues siguen bajando. A mí esto hay veces que me da casi repeluda hablar de ello, porque lo que pasa es que un año baje y otro año sube. Un año baja y no, nosotros seguimos bajando poco a poco, pero estos dos últimos años es que hace dos años bajamos, pues creo que fue un 14, 15%, muchísimo. Y este último año hemos vuelto a bajar casi un 7%. Sí, por fin, 15 años. Que seguimos bajando. Yo creo que estamos cosechando esos frutos de ese trabajo hecho, bien hecho. Y estamos consiguiendo que ya esa delincuencia marginal que estaba en la calle, deambulando, que está casi siempre relacionada con el consumo de las drogas, pues ya ha habido pruebas más que suficientes para imputar hechos muy graves. Y los jueces no dudan. Cuando hay un robo con permiso de intimidación, hay unas lesiones, hay una víctima que queda al suelo, como la que ocurrió esta Semana Santa, se le parte el femo y una rotura o fractura de cadera a consecuencia de ese hecho tan grave. Los jueces no dudan. Esa persona se va a prisión. Entonces, si los quitamos de las calles, se van a prisión. Y a ver si el sistema consigue que se puedan rehabilitar. Y cuando salgan, no sigan delinquiendo, pues la ciudad cada día será más segura. Algo que también ha caracterizado la jefatura de la comisaría de policía en estos años ha sido la cercanía a la ciudadanía, a la población, a la gente, a la calle. Yo creo que soy muy idealista. Han pasado muchos años, porque yo voy a camino de 39 años en el cuerpo y crece que es muy joven con 21 años. Entonces, lo que siempre he deseado, lo estoy poniendo en práctica. Cuando vine y asumí esa jefatura, pues me di cuenta que un pueblo, por esa poca población que tiene, la cercanía con todo el mundo en televisión. Yo soy de pueblo. Entonces, en mi pueblo te pasea, todo el mundo te saluda, si te duele la cabeza te pregunta. Pues, aunque Lidario no sea como Guarromán, pero en cuestiones de seguridad, esto no es como una gran capital, que hay mucho distanciamiento entre las instituciones. Pues aquí yo vi la oportunidad de abrir la comisaría a Ciudadanía, porque yo lo que no permito ni me gusta que un niño corra de mí cuando me ve. Somos los garantes de los derechos fundamentales de la ciudad. ¿Cómo siempre nos asustamos con la policía? Porque eso es culpa de las mamás y de los papás cuando le están dando de cobre. ¿Cómo es que si no llamo a la policía? O haces tú porque si no llamo a la policía. Pues yo lo que he puesto en práctica son todas esas teorías. Y la verdad es que creo que han llegado a la ciudadanía. Porque llegamos ya, este es el próximo año, en octubre serán siete actuaciones con ocasión del patrón. Pues ya estamos trabajando en esas actividades. Este año vamos a utilizar otra vez el Hotel Cervantes. Y vamos a utilizar la temática del plan director. Pues los riesgos de internet, la cosa escolar, los problemas de consumo de drogas y alcohol por parte de los menores, las bandas juveniles. Entonces esas cosas o esas cuestiones tan importantes para el gobierno de la nación que hacen que nosotros entremos en los colegios y sensibilicemos a los niños, pues las vamos a utilizar como argumento el día del patrón. Que yo creo que será un éxito el año pasado. Entonces, en vez de quedarnos en casa dentro de esas cuatro paredes y no abrirnos a la ciudadanía, pues invitamos a todos que participen con nosotros. Además, para eso también hay un museo dentro de la comisaría para que todo aquel que quiera pueda ver y devolución. Esa es nuestra joya de la corona. Hemos hecho un gran museo. Lo primero que hay en el museo es un gran mural de un gran artista que este año vamos a hacer, con lo que sea el patrón, pues una exposición suya allí, en el propio museo. Durante unos días habrá una exposición abierta. Entonces las personas de Linares subirán, visitarán el museo y al mismo tiempo la exposición de Develi. Y sí, esa ha sido una herramienta muy buena de cara a esa filosofía de apertura de la comisaría, porque hemos conseguido que prácticamente todos los niños y niñas de los colegios de Linares hayan pasado por allí. Los padres, la parte docente igualmente, las asociaciones de vecinos, para que conozcan la historia de la policía, porque ahí cuando entras te asustas un poco porque ves un uniforme gris. Y ahí vas viendo toda la evolución. Yo fui gris también, durante poco tiempo, pero cuando ingresé en el cuerpo yo fui en la primera producción que juró la Constitución. Éramos un fiel reflejo de la sociedad. La sociedad de aquella época era lo que era. Hemos cambiado nosotros y han cambiado los jueces, los fiscales, los médicos, todas las instituciones. Ha cambiado todo. ¿Cómo decidiste un día ser policía? Porque eres policía desde muy jovencito. Pues yo estuve estudiando aquí en el Huarte de San Juan, con muchísimos sacrificios porque fuimos los primeros en mi polo que hijos de la clase obrera empezaron a estudiar y no pude continuar. Yo me quedé con el bachiller, me tuve que sacrificar el beneficio de un hermano menor, que es un lumbrero, en la actualidad de los doctores de Ciencias Físicas. Yo ya conocía a mi mujer, era noviente suyo, entonces yo tuve que renunciar a estudiar y me fui a la miler. Entonces yo me sentía, entre comillas, algo frustrado. He estudiado y yo quería hacer algo en beneficio de la sociedad. Y esta fue mi puerta. Lo conocí, entré y me di cuenta que a través de esta vía se puede hacer muy mucho por la sociedad. Porque no lo olvidemos. Somos los garantes de los derechos fundamentales. Esos derechos que existen en muchos países, pero que en muchas ocasiones no son respetados y no hay instituciones que velen por esa ejecución o por ese respeto a los derechos. Y en España somos nosotros. Entonces, como encima viví esa evolución tan grande de ser la policía contra el pueblo a ser la policía para el pueblo, pues entonces me ha llenado de satisfacción por mi forma de ser. Has tenido varios destinos en todo este tiempo. ¿Has visto muchas diferencias de unos destinos a otros? He pasado por muchos destinos, efectivamente. Casi siempre por motivo de ascenso. Como yo entré de policía, cada vez que me sometía a un ascenso, pues mi mujer, de forma muy solidaria, cogía a los niños pequeños, la maleta y nos marchaba. Y a viajar. Y a viajar. Empecé en Valencia, de Valencia ya me fui a Madrid. Y estratégicamente vi que en Madrid, por muchos ascensos que tuviese, siempre volvería a Madrid. Y como así fue, el resto del ascenso ascendía y me marchaba. Y al poco tiempo volvía a Madrid. Y así sucesivamente. Cambio, no sé a qué te refieres. Al final... La forma de trabajar... La policía es que, como yo digo siempre, en plan un poco jocoso, aquí el que se aburre la policía es porque es un perro. Porque aquí hay mucha diversidad de trabajo. Aquí hay tanta variedad de trabajo. Pueden hacer muchas cosas. Claro, aquí está la labor preventiva, evitar que se cometan delitos. Esa persona que patrulla mientras tú estás durmiendo, mientras tú estás celebrando una acumulación, hay personas que están patrullando para evitar que seas víctima de un delito. Pero si algo así, se cometen delitos, pues luego hay especialistas que lo tienen que investigar. Y hay personas que tienen que ir a tu casa si has sufrido un robo, a hacer las inspecciones técnico-policiales. Y somos auténticos profesionales porque hoy por hoy, con las tecnologías que tenemos, porque en casi todos los sitios hay un vestigio biológico que luego sirve a través de la ADN identificar al que tú estás en tu casa. Tenemos tanta variedad en cuanto al trabajo que el que se aburre porque no le gusta esta profesión. Y esto a mí me ha servido para enriquecer mi profesión. Porque cada vez que pasaba por un destino, lo que hacía era acumular experiencias justo en ese destino. Decíamos al empezar el programa que eres un gran deportista. ¿Haces deporte también desde muy joven, desde antes de ser policía o empezó después? Yo en mis primeras carreras las hacía con Eduardo Algarra, un profesor que cuando vine aquí, el hombre ya falleció, el pobre, y me invitó en el Club 79 con mi mujer. Le di muchísima alegría que yo me acordase de él. Y yo recuerdo que las primeras carreras que yo participé, aquellos sábados y domingos, ahí por San José, eran organizadas por él. Veníamos desde Guarromá, las corríamos. Entonces, mi gosarillo sí empezó por aquella época. Pero bueno, como todos los estudiantes, cuando eres joven, estás en medio de los vientos, yo me fumaba un cigarrillo de vez en cuando. Después llegó un momento que me casé y dije a mi mujer, oye, Loli, si a ti te gusta fumar, tú sigues fumando, pero yo por mucho que te quieras no voy a fumar más. Dejé de fumar y sí, empecé a correr, a correr, a correr, y al final mi vida ha estado muy directamente relacionado con la carrera. Ya no corro como corrí antes, desde que vine aquí, pues que hay impicado, tengo un problema de espalda con dos hernias, pero bueno, sigo haciendo otro deporte. Sigo trotando los fines de semana. ¿Sigue yendo a maratones o ya no? Ya no, dejé de correr, pero tengo una buena marca, para mí es un orgullo. Entonces, ahora vivo de los éxitos del pasado. Tengo 2,45. 2,45. Para eso hay que correr mucho, en Madrid. Y muchos entrenamientos, porque yo hacía en aquella época entrenamientos, para mí era como un pice, no había nada de alcohol, comía, porque yo siempre he tenido buenos apetitos, llevaba una vida muy sana, pero en vicio prácticamente ninguno, bueno, si hay que hablar del exceso, y eso es un picio, pues ese sí lo tenía. Pero otra cosa no, y entonces yo hacía, llevaba una metodología, cada día me tocaba una cosa, serie, larga distancia, y hacía una media de 110, 115 kilómetros a la semana. Madre mía. Para que te quede claro, hubo un tiempo que hacía más kilómetros corriendo que coche, porque el coche no tenía parcado en frente de mi casa y no tenía para echar gasolina, porque estábamos a dos velas, en Madrid, cobrando poco, pagando hipotecas, expertos en personal, en la luz, pues yo prácticamente no tenía para echar gasolina, entonces hacía más kilómetros corriendo que en coche. Hacía unos tres mil y pico que el otro al año. ¡Guau! O sea que en forma sí que está. Sí, sí, sí. He cogido a un delincuente corriendo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Aquí en Lidaria o fuera? Aquí no, en Canarias recuerdo que he cogido a un par de ellos. Recuerdo una vez un algerino, un gacha, 22 años, y claro, lo estábamos buscando, y ya se cruzó la mirada conmigo, sin cuenta, algo vio en mí que dije, este es un policía. Hay que correr. Aunque dejé el coche discretamente aparcado, uno que iba con 200, digo, deja el coche. Yo me bajé y empecé a andar detrás de él, y a mí me miraba, aumentó la zancada, yo también la aumente, hasta que llegó un momento que se puso a correr. ¿Qué hice yo? Pues me puse a correr también a distancia, porque iba solo, ¿eh? Y el hombre me miraba, me miraba, ya veo que yo no me cansaba, ya se paró así. Dijo, aquí estoy, ¿no? No corro más. Bueno, en esos momentos la adrenalina tiene que ser tremenda. Pero fíjate lo que hice yo, yo cogí los grientes y los eché, no me quería acercar, ¿eh? Porque igual me pegaba, porque era doble que yo. Tú con cautela. Era, medía casi dos metros, ¿eh? Un chabal joven, así que le eché los grientes, de punto a los grientes, y ya cuando vino el compañero, pues luego lo pasaba por esa coche. Y luego, el último que estuve corriendo, estaba yo trabajando en Madrid, entonces tenía trabajo por la tarde, empezaba en Carabanché. Iba yo, fui a casa a comer. Era en marzo, para San José, hacía un frío que pelaba, iba con mi maia, con mi chubajero. Una pintada, te puedes imaginar, por la calle. Era la una y media. Y en el centro de Leganés, la avenida de Folagolada, escucho, socorro, socorro, llame a la policía. Y miro, claro, y ves, pues la escena de un delito. Vi a una pareja, estaban siendo atracados por dos jóvenes. Y claro, uno siempre recomienda, yo iba con mi cartera, con mi placa, iba sin pistola, obviamente, y uno recomienda que las persecuciones no se tienen que hacer solos. Pero pasaron justo a lo de mí. Y yo pensé, ¿qué hago? Paso desapercibido como que no sabe nada, o lo intento. Y opté por la segunda vía. Como iba caliente, yo volví a seguirlo. Tuve la suerte de que se separaron, a poca distancia del inicio de mi carrera. Y cuando se separaron, dije, pues ahora es la mía. Ya aprieto, ya se lo cojo yo rápidamente. Igual, me pasó lo mismo que con el argelino. Se cansó, se cansó. Ya vio que me echaba encima. O sea, que los cansa. Pero este no se sentó, este me hizo frente. Y me costó trabajo reducirlo, porque ahí tenía yo, cuando hay tantos años, y el chaval igual, era joven, tuve que pedir ayuda, y ya me exhibí mi placa, digo, por favor, ayúdenme, llame a la comisaria. Pero hasta que llegó el Z, recuerdo que un argentino se me acercó, yo le he hecho una mano. Y entre los dos pudimos reducir. Se pasa miedo. ¿No? Porque la valentía, ¿no? Luego algunos dicen, pero tú estás loco. ¿Por qué has hecho eso? Pues es que somos como somos. Al final, los policías no podemos evitar. Estás viendo que se está cometiendo un delito, y aunque la teoría nos dice que debemos hacerlo, porque nosotros tratamos lo que se llama la dedicación profesional. ¿Sabes lo que eso significa? No. Que estamos obligados a intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. Yo no puedo decir, no, no, yo he terminado mi servicio, yo no estoy trabajando, estás obligado a trabajar. Sí, pero sí que hay un protocolo, ¿no?, de actuación, como estás comentando. Pero tengo que hacer algo. Y en este caso, opté por la vía de intentar evitar la consumación de ese delito. Y lo conseguí porque se recuperaron todo el dinero que habían quitado. Había seguido a la típica pareja que le sigue en un cajero y en el momento más oportuno los atracaron. Entonces había sacado dinero de un cajero y se recuperó. Esa es una de las locuras que he hecho. ¿Y cuándo pasamos miedo? ¿O tú no pasas nunca miedo? Pues, miedo... No. No, no, al final es preocupación. No sé si sabéis que el día 4 de diciembre también, el día 4 de este último año, pues, se recibió una información de que en un sitio había muchísimas miles de plantas y optamos por ir. Optamos por ir. En un principio, apartemente, no se iba a complicar la situación, pero se hizo de noche. Allí no hay ninguna luz porque es en Arrayanes, es una zona de viviendas sociales. Ah, alrededor de 1.500 plantas. Cuando se hizo de noche, allí no había luna, a oscuras totalmente, claro. Y la falta de luz hace que las personas se sientan ocultas y entonces salgan a relucir esa maldad que tienen. Empezaron a insultarnos, a rajar las piedras y hubo momentos que se escucharon disparos. Y de hecho, un compañero, posteriormente, se cogió un proyectil, un balillo, en el bolsillo de su cazadora, que le atravesó. Y en la oscuridad, además, que no sabes por dónde te llegan. Y la verdad es que ahí luego lo piensas fríamente yo me fui preocupado. Me fui preocupado porque se podía haber complicado más la situación. Situaciones complicadas. Hoy no vamos a tener una situación muy complicada. Yo creo que no. No sé si tú cocinas mucho. Yo no me muero de hambre. No te mueres de hambre, pero... No me muero de hambre, pero he estado durante tres años, estuve viajando de una para otro y allí, de forma solidaria, nos repartíamos el menos. Yo era el que hacían las legumbres. Mi mujer me dejaba una chuleta que cocina de maravilla y el cocido me salía muy bien. Las judías y tendides, las lentejas de maravilla. Había otro compañero de Salamanca que era un especialista en macarrones, lo hacía también muy bien. Otro hacía el salmón. Entonces, de forma solidaria, pues cada día tocaba uno cocinar y cocinaba. De hambre no me muero, pero habitualmente no cocino. Bueno, pues hoy te va a tocar cocinar, no sé si... Pero voy a tener un buen maestro. Sí, por supuesto, el mejor, el mejor. Así que Juan Pablo yo creo que ya tiene los ingredientes preparados, no sabemos que vamos a cocinar porque eso es sorpresa cada día, así es que si te parece nos bajamos a la cocina con él y... Como tú quieras. ¿Cocinamos? Perfectamente. Pues venga, vamos a subir. Venga. Pues aquí estamos ya en la cocina con Juan Pablo y además con los ingredientes preparados. Juan Pablo, vamos a hacer hoy y hoy tenemos aquí a Jesús. Me ha encantado, un placer tenerlo aquí en la casa y... El placer mío. Y viene a aprender. Bueno, vamos a hacer algo rápido, una ensalada tipo ceviche, que se llevará tanto, pero vamos a marinar un poco un trozo de cordillera, con mucho ingrediente, un poco de aquí, lima de fuera y tal y creo que vamos a sacar un plato rico. De grano. El rico riquísimo seguro. Comida saludable, Jesús. Esta es la mía, esta es la tuya. Así es que hemos acercado. Bueno, pues yo os dejo ya y vuelvo después para ver cómo quedan. Perfecto. Te dejo con ellos. Sí, sí, para que no quede. Bueno, para el ceviche o esta especie de ceviche que vamos a hacer, vamos a utilizar corvina, gamba, un poco de fruta y verdura como granada, cebolla morada, ajo, pimiento verde, unos tomatitos, lima, naranja, unas hojas de lechuga, un poco de soja, sriracha, que es un picante peruano rojo, y un poco de perejil. Bueno, mientras yo voy a ir preparando los ingredientes, vamos a ir sacando unas granés y con la ayuda de una cuchara, pegándole atrás, ahí, y lo voy añadiendo aquí. Ahí. ¿Tú crees que con esto se... Yo creo que sí, ¿no? Despacito. Así. Nosotros lo hacemos así poco a poco. Tú dímelo, porque si no, yo me comprendo. Vamos a hacer así poco a poco. Ah, amigo. Es que está un poco apretado. Espérate, la vamos... Abre un poquillo. Y ahora ya debería de caer mejor. Ah, bueno. Ya va saliendo. Así, cuando tengamos unas poquillas, vale. Por otro lado, vamos a ir marinando un poco el lomo de cordina. En este caso, he cogido la cola y lo que la vamos a poner es solamente cubierta de sal, unos 15 minutos, para que coja esa sal y pierda un poco de agua. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, una corvina muy buena. Así la vamos a dilasar. Yo pensaba, capaz de hacer una tortilla de espárragos. Me encanta. Cogerlo y comérlo. Está muy rico. Ahora, además, estamos en plena temporada de espárragos de huerta blanco y verde. Pero yo, mientras tenga los del campo, eso es otra cosa. Me gusta cogerlo y comerlo. Pues simplemente así, cubierta esa. Totalmente cubierta. Sí. Y así lo vamos a tener unos 15 o 20 minutillos, no más, como si fuese una sardina casi. Pero con eso tenemos ya la suficiente. Esto lo dejamos aquí. ¿Lo limpias o...? Sí, ahora después lo limpiamos. Lo dejamos ya apartado y vamos a seguir haciendo cosas. Bueno, vamos a ir curando las gambas. Curando. Sí, curándolas simplemente con lima. Le exprime de hecho sal. Le voy a echar un poco de este picante que es chili rojo. Un poquito. Y exprimiendo de las limas ahí con la mano. ¿Y esto se llama curar? Bueno, sí. Cuando lo metemos en algún ácido, como en vinagre, los boquerones en vinagre. Porque aparte de marinarlo y de darle sabor... ¿Lo cobripones o eso? Sí, lo vamos. Lo va a cocinar. Como el huasca hacemos un boquerón en vinagre. Ahí, para que esté así. Echamos el parejil. Y ahora ya cebolla. Vais picando una cebolla y se la vamos a añadir. La cebolla simplemente la vamos a hacer así y luego lo más fino que puede. así como en julianilla. Pues sin cortarme la ulla, ¿no? Eso. Muy pacífico. Algunos ya se han cortado alguna vez. Así que sin prisa, despacito. Y mientras, yo voy a ir cortando una naranja. En vivo, que se dice, es cortándola así. Dejando nada más que la naranja sin nada de blanco. Ya la tenemos. Y ahora la voy a trocear un poco. Es una ensalada muy fresca con muchos matices. El ácido de la lima, de la naranja. Ya la tenemos. La parte final ya la deshecho. Sí. Para eso lo añadimos a este plato. Lo echamos ahí, ¿no? Sí. ¿Le vas a poner nota? Bueno, no, nada, al revés. Con los dados de naranja, un poco de sal. Y ahora vamos a continuar lo mismo con el pimiento y los tomates. ¿Hay que quitar los de dentro? Vamos, sí. ¿Y cómo se lo quitas? ¿Así o cómo? Yo normalmente, bueno. Yo, como tú me digas. Normalmente nosotros hacemos así hacia dentro y hacia atrás y suelen salir. Si se tiene algún semillero, sale. Pero así está perfecto. ¿Y cómo? ¿Así? Muy finito, lo más finito que pueda. Se le está abriendo el apetito, ¿eh? ¿Eso es normal? Es normal, es normal. ¿Y a la hora qué? ¿También? Pues si te digo lo que he comido hoy, ¿sí? Unas migas con hadas. ¡Oh, qué rico! Chiquillo. Pero migas de pan. Con ojo frito. Y claro, me he puesto morado. Y una haba de aquí del terreno, ¿no? Efectivamente. Que ya son de las últimas porque la haba ya se da... No, pero las de aquí de huerta normales están saliendo ahora. ¿Has hecho ahí? Aquí, en lo alto del este. Las migas de huerta de aquí, del terreno. ¿La rica o la haba? La haba, la haba. Pero no, que están saliendo ahora. Nosotros tenemos un hortelano que nos la siembra por aquí y nos va trayendo todo... los tomatitos cortados a la mitad. Y listo. Vale. Estoy bien. Tenemos un amigo que nos siembra mucha verdura y ahora es cuando nos está mandando la haba suya. Más la siembra aquí. Pero... ¿Y ya están empezando las habas aquí? Sí, las habas chicas ahora mismo están en su punto. Porque en mi pueblo ahí, Guaromá, ya están casi pasadas. Ya están. Por lo menos este señor es ahora cuando me las está... Cuando él las tiene... ¿De forma aleatoria? Sí, ahora lo vamos a mezclar todo. Bueno, pues tenemos la gamba que se está curando aquí con el limón, con la lima y lo vamos a dejar un poco a mezclar. Tenemos la verdura picada y las frutas y ahora lo vamos a aliñar un poco con la soja, un poco de ajo y lo vamos terminando. Nosotros comparábamos el aceite de garrafas de 50 litros y un año para otro y para otro. Ah, sí, me encanta igual. No estaba etiquetado, como ahora ya lo vamos a poner etiquetado. Tenían unas garrafas grandes en unos depósitos, todos los llevábamos y los traíamos en un trastero guardado arriba. Ahí vamos sacando el aceite. Siempre hemos utilizado el aceite. Vamos a hacer aliño y va a ser un poco de ajo que lo vamos a rallar muy fino. con eso nos sobra. Salsa de soja. Un par de cucharadas. Otra vez lima. Vamos a hacer así un toque muy, muy fresco. Se utiliza mucho la oliva, ¿eh? En este plato, sí. Porque quiero que recuerde como un plato peruano, un ceviche o algo así y le va muy bien. Y ahora un buen aceite de oliva. Un buen chorreo. Y esto le va a dar un toque muy fresco al plato y al aceite de oliva que es una maravilla. Y esto lo mezclamos. ¿Y tú empezaste a hacer esto de la cocina? Empecé ya hace... Con el restaurante llevamos 12 años. Y yo terminé los estudios en 2001. ¿En La Laguna? En La Laguna. Y el segundo año de La Laguna. Y ya a partir de ahí me fui a trabajar afuera. Pero es que tu familia es familia de cocineros, ¿no? Yo a tu padre lo conozco. Nada, yo... Y cualquier cosa me hace trabajar en la cocina. De la industria y con sus tiendas y sus negocios. ¿Y dónde se despertó en ti esa... Bueno, no lo sé. Yo empecé un poco por casualidad. Empecé a trabajar con un amigo mío que tiene en Catering Venidor. Sí, sí, sí. Y bajaba con ellos a hacer una mano. Me enteré que abrió una escuela de hostelería. Ya uno de los de Catering Venidor estudió en Marbella, en una escuela. Y yo ya... Cuando me fui a ver y que me gustaba quise ir aquí. Y en ese mismo año vieron La Laguna. Sí, sí. O sea, el siguiente año... ¿De los primeros alumnos de La Laguna? De la segunda promoción. La verdad que muy contento de La Laguna ha sido una manera que se hagan lo que te gusta. Sí, eso sí. Por lo menos me gusta. Y se ve que estás disfrutando. Por lo menos me gusta. Y luego... Y eso es importante. Y luego es comer igual. Disfruta con ellos. Me gusta más todo. Es que contribuye a que las personas disfruten. Sí. Con la buena mesa. Pues bueno, tenemos ya el aliño, la mezcla de fruta y verdura, la gamba que está terminándose y la corvina. La corvina 15 minutos con la sal y la sal. ¿Y el rojo? No, no, simplemente la sal. ¿Ah, sí? Es como si fuese una sardina o una lengua. ¡Anda! Queda muy bueno. Pues ya tenemos la corvina con los 15 minutos en sal. Ha cogido la sal que necesita y ya simplemente le quitamos la piel. Simplemente. Se hace muy fácil. Y ya lo vamos a cortar en trozos. Esto no llega a ser un plato de sushi o de pescado crudo. Va un poco marinado, pero bueno. A quien no le guste o no se atreva, puede tratar con la sal o con la sal o con la sal o con la sal o con la sal y lo vamos a añadir ahí con la gamba. Lo mezclamos todo muy bien otra vez y lo dejamos unos 5 minutillos que tuja la acción de esta sal. ¿Ves? A cuanto esté. Ya la gamba se ha puesto un poco más blanquecino. Eso es porque está curándose. Pues lo dejamos así unos 5 minutillos lo vamos moviendo y ya pasamos al emplacado. Ya tenemos todo listo. Ya tenemos el pescado y la gamba con esa potencia, con ese sabor que queremos darle. Y ahora ya lo acabamos ahí montando el plato. el aliño que hemos preparado de soja, ajo, aceite, lima. Se lo añadimos bien. Y lo aliñamos. Al final son los ingredientes que lleva una pipirrana aquí con la naranja, ¿verdad? Y el toque de la soja, el tomate, el pimiento, la cebolla, la ensalada. Me está recordando de mi infancia, mi madre en alguna de salada utilizaba la naranja. La naranja también. Aquí se remojó de patata, con bacalao, con naranja, todo eso es muy típico de la zona andaluza. Vamos a poner una buena base. Esa se me ha colado. No pasa nada. Vamos a poner el marisco y la corvina. ¿Y este es un plato de mediodía, de noche? Esto es casi una ensalada fresca, además es muy frío. Esto se puede comer a mediodía, noche, medio, un plato de marcado. Siempre hay que se coma crudo, debemos de congelarlo por si hay algún problema de anisario o algo así. Pero un plato fresco y digestivo. Pero esto tiene un alimento fresco. Si tomamos tres milers, ya te quedas y comemos cinco. Añadimos la granada. Le da muchísimo color y luego una textura muy agradable del plato. La granada al morderla tiene ese crujiente y queda muy bueno. voy a ponerle una hoja de trucha. Le da un sabor muy salino y enllodado. Y luego vamos a poner una hojita. En este caso una hoja que sea macizo, que es como muy balsámica, muy aromática. ¿Esto de la tierra tal vez? No, esto es... Esto ya viene de... de las zonas orientales. Ya se cultivan por aquí también, pero el origen no es de aquí. Se la queda a probar. Un poquillo, un bocadillo. Es muy, muy aromática. Chuta lo cual tiene. Buenísimo. Luego ya un poco de acelga roja o de rúcula, algo así para decorar, que le dé también un poco de sabor. Añadimos el aceite de oliva. Y tenemos una ensalada un poco fusión, ¿no? De la cocina andaluza, peruana, Una mezcla ahí un poco de todo, pero que algo rico. No es por la excesión, es por lo rico que pueda estar. Ingredientes. Un lomo de corvina. Gambas. Fruta variada. Verduras. Soja. Siracha. Perejil. Y aceite de oliva virgen extra. Sí, ¿ves? Está riquísimo. La pinta no puede ser mejor. Muy bien presentada. Exquisita, ¿eh? Se nota mi aporte, ¿eh? Se nota mi aporte, ¿eh? Mucho arte le has puesto. Apoyo le he dado. Apoyo moral. Apoyo moral. Y mucho arte, ¿eh? En cortar todo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. No me he cortado dos dedos, así que... Hasta la que está. Yo creo que tiene buena nota. Sí, sí, sí. Un aprobado. Ya simplemente por el hecho de venir, ¿no? Intentar. Ya tiene una nota suresaliente. Bueno, pues ya lo tienen. Una nueva creación de Juan Pablo, con la ayuda inestimable de Jesús Cobo, que ha querido venir hoy aquí. Para que todos ustedes vean, bueno, pues que se puede cocinar, aunque no esté uno todos los días en la cocina. Pues sí, es verdad. Pero nunca como es. El maestro sepa eso, ¿eh? Nunca como es. No. ¿Qué habilidad? El nuestro chef. El nuestro chef. Y es el mejor. Ahí no hay duda. Bueno, pues cuando quieran pueden venir aquí con nosotros. Las puertas están abiertas, ¿verdad, Juan Pablo? Por supuesto. Ya que ha probado y sabe cómo va el tema. Bueno, pues a aprender a cocinar. Sí, sí, sí. Traeré a mi mujer para que aprenda. Hoy hemos cocinado poco. Ha sido todo más de corte y garipto. Otra vez traemos a su mujer que me ha dicho que cocina muy bien. Para que me enseñe a mí. Las paellas, me voy a hacer unas paellas riquísimas. Riquísimas, ¿no? Mira que yo he estado en Valencia. Me he comido las mejores paellas de mi casa. Pues a mí me encanta. Así de las puertas abiertas. Bueno, pues, que lo he dicho. Así es que traeremos a la mujer de Jesús para que cocine aquí con Juan Pablo y nos enseñe cómo son esas paellas tan riquísimas que yo andé. Jesús, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, Juan Pablo. Les esperamos a ustedes el próximo viernes con un nuevo programa de La Focina de los Sentidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!